¡Ey! ¡Aló! Este cómic fue hecho por el artista que ven en pantalla. Por favor, denle mucho amor a su contenido. No olviden dejar su like y suscribirse para traer más contenido a este canal. ¡Bye! ¡Pero qué mierda, Peter! Perdón, no pude resistir. ¡Qué puto asco! ¿Hm? ¿Estás enojado? Vamos, no es para tanto, dulzura. Cambia esa querida que solo hace que me ex... ¡Ah! ¡Opera que esto me gusta! ¡Ah! ¡A ver si te gusta eso, idiota! No estuvo mal. ¿Te gusta jugar sucio? ¿Eh? ¿Qué? ¡No! Ok, Lindor, juguemos. Pero te advierto, soy bastante bueno en esto. ¿Estás hablando en serio? ¿Tú... tus ojos son tan lindos? ¿Peter, estás ebrio? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que te embriagaste? Tú eres tan hermoso que quisiera poseerte. ¡Espera! ¿Qué? Amarrarte, llevarte a mi camioneta. Esconderte en mi sótano donde nadie te escuche. ¡Peter, qué carajos estás hablando! ¡Ah! ¡Te acuerdas! ¡No! 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 Gracias por ver el video.